¡Hola, hola! Hoy he venido a hablaros de uno de los animales más coloridos, la mariposa. ¿Queréis saber algunas cosas increíbles sobre las mariposas? ¡Vamos allá! Las mariposas son animales invertebrados pertenecientes al grupo de los insectos. El 99% de las especies de mariposas son herbívoras y se alimentan de hojas y néctar. Solo el 1% de las especies son carnívoras y se alimentan de pequeños insectos. Hay más de 24.000 especies de mariposas en el mundo, con características muy distintas, por lo que su peso puede oscilar entre los 5 miligramos y los 12 gramos. Y su longitud entre los 3 milímetros y los 30 centímetros. ¿Sabías que las alas de las mariposas en realidad son transparentes? Percibimos sus llamativos colores gracias a que tienen escamas muy finas que refleja la luz. Estas escamas, además, regulan su temperatura corporal. ¡Qué curioso! Hay cuatro fases en el ciclo de vida de una mariposa. El huevo, la larva, la crisálida o pupa y el adulto. Las mariposas nacen de huevos y durante un primer periodo son larvas, también conocidas como orugas. En esta etapa necesitan nutrirse y conseguir suficiente energía para poder crecer y construir su crisálida. Una estructura donde las orugas permanecen encerradas y en reposo hasta salir ya convertidas en adultas. ¡Es alucinante! ¡Qué alas más bonitas! El proceso completo desde que salen del huevo hasta que se convierten en adultas se llama metamorfosis. Las mariposas pueden volar muy rápido. Algunas alcanzan los 20 kilómetros por hora. ¡Qué rápido para ser tan pequeñitas! ¿Y crees que sus patas les sirven solo para caminar? Pues no. Los receptores gustativos de las mariposas están en las patas, así que les sirven para saber si algo es comestible. Se cree que el máximo número de huevos que puede poner una mariposa de una sola vez es 500. Aunque no todos llegan a la edad adulta. ¿Y sabías que las mariposas viven muy poquito? De media entre dos y cuatro semanas. ¡Qué pena! Las mariposas tienen muchos depredadores. Los principales son las avispas, los pájaros, los sapos y las libélulas. Pero por suerte para ellas, no son fáciles de cazar. Son muy coloridas y verdaderas expertas en camuflaje. Muchas tienen la capacidad de mimetizarse. Es decir, de volverse del mismo color que su entorno para pasar desapercibidas. ¡Guau! Podemos encontrar mariposas en cualquier parte del mundo. Aunque en zonas tropicales con climas cálidos, hay muchas más especies distintas. Las mariposas son muy importantes para el medio ambiente, porque ayudan a la polinización. Es decir, transportan polen de una flor a otra, colaborando en su reproducción. Este proceso es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Así que, si te encuentras una mariposa en tu camino, no la molestes. Está haciendo algo muy importante. Bueno, ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales tan coloridos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!